Ser una mujer, una mujer de valor, eso es lo que quiero ser, ser una mujer de valor, que pueda compartir con los demás mi experiencia y a la vez yo seguir aprendiendo. Soy Laura Rebeca Bach Hernández Soli, me dedico, soy de profesión, soy diseñadora y me dedico a dar asesorías de entrenamiento en aguas abiertas y natación máster. Trabajo en el Comité Olímpico con un grupo máster, el Comité Olímpico Mexicano. Tengo así varios alumnos en diferentes instalaciones privadas. Laura, me gustaría empezar, usted ya tiene una carrera muy sólida de más de 50 años en este deporte, me gustaría saber para usted cuál es la clave para lograr todas estas metas, cuál ha sido la clave para lograr todas estas metas que incluyen medallas, récords, Juegos Olímpicos y bueno, toda una trayectoria. Bueno, desde que inicié mi carrera y tengo uso de razón, digo, tengo uso de razón porque inicié muy chiquita, a la edad de 6 años y empecé con interclubes, después se fueron dando las cosas poco a poco hasta llegar a ser seleccionada Centroamericana Infantil y Juvenil, posteriormente Panamericanos, finalista Panamericana, seleccionada, preseleccionada para los Olímpicos 68 y en la cual tuve la fortuna de ser finalista en dos eventos. Actualmente la segunda mexicana en la historia en ser finalista olímpica. ¿Qué me motiva? A través de todos estos años que he comentado brevemente, lo que me motiva en mi vida y sigue motivándome aún siendo nadadora máster es tener siempre un sueño o una meta. Eso me hace tener esa motivación, ese deseo por lograr lo que más me gusta hacer. Entre ellos, bueno, nadar y también pues mi trabajo. Y siempre tratando de hacer mi mejor esfuerzo en lo que yo haga, tanto profesional como nadadora máster. En este sentido, me gustaría saber si su género, es decir, el ser mujer, ¿le ha supuesto alguna desventaja? Pues en algunas ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones y situaciones, yo como mujer me he sentido un poco relegada. Pero no así ha hecho mella en mí el haber sido en cierta forma relegada o no tomando la importancia como un ser humano, como una mujer. Entonces, eso me ha dado todavía más fuerza para seguir emprendiendo y lograr mis metas. Entonces, eso ha sido la base para mí, ¿no? Creo que esas situaciones, muchas mujeres las hemos pasado, pero nos han hecho más fuertes y más decididas. Y si alguna vez nos hemos caído, o muchas veces nos hemos caído, esa fortaleza que nos da el deporte, que nos dan las situaciones adversas, son las que nos da la fuerza para levantarnos nuevamente. Claro. Laura, cuando usted empezó, platíqueme un poco si había toda esta participación femenina que ahora hay o era diferente, ¿se ha abierto brecha? ¿Cómo ha sentido su camino en este sentido? Yo creo que a lo largo de estos años, de más de 50 años, como lo dices tú, más de 50 años de trayectoria, pues ha sido, a lo largo de estos años, ha sido un poco difícil, un poco difícil que las mujeres nos abramos brecha, ¿no? Sigue habiendo adversidades ante muchas situaciones con las mujeres, pero queremos tener esa fuerza, no queremos, tenemos que tener esa fuerza para ver al frente, seguir adelante, y cueste lo que cueste, obviamente, sin que dañar nuestro estado físico. Siempre queremos seguir dando nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. Claro. Se dice que algunos deportes son patriarcales, por naturaleza, ¿no? El automovilismo, el boxeo. ¿Cómo usted percibe a la natación? Bueno, yo aprendí de la natación. Yo la percibo, es una actividad que realmente mi padre nos enseñó a nadar por seguridad. Esta disciplina, creo yo que para toda la población, para todo el ser humano, debe de ser por aprender por seguridad, ¿no? Entonces, así lo he tomado, así lo tomé en un principio cuando aprendí a nadar, y el gusto por la natación se fue incrementando hasta llegar a lo que he logrado en esta disciplina, ¿no? ¿Cómo empoderarse siendo mujer, siendo nadadora? Demostrándome que puedo lograr hacer lo que me gusta, ponerme metas que pueda lograr a base de esfuerzo y trabajo, porque nada es gratis. Todo esto, todos estos años que me he dedicado a natación han sido de entrega, de trabajo, de perseverancia, de tenacidad y, sobre todo, por pasión a lo que haga. Cada ser humano que tenga esa pasión por lo que haga, logrará hacer lo que ellos o ellos quieran. Eso es mi filosofía, ¿no? Ante la vida, ante adversidades que se nos presenten, tanto profesionales como problemas personales, como obstáculos o adversidades en el deporte que practico, ¿no? Porque, como te lo repito, la vida te pone y te ponen las cosas para que tú decidas. El camino es derecha o izquierda. Tú decides cuál tomar. Y para mí he tenido, en lo personal, he tenido la fortuna de dedicarme a lo que más me gusta y trabajar para lo que más me gusta, porque, pues, realmente cuando tú trabajas en algo que te gusta, pues, no lo sientes así, como un trabajo, ¿no? Ahora sí que te pagan por hacer por lo que te gusta. Y yo me imagino que tú también, ¿no? El periodismo, el periodismo, el entrevistar, el saber un poco la historia que te comparten las personas, es increíble, ¿no? Así lo mismo yo siento, yo siento por esa pasión por la natación. Y mientras pueda, mientras tenga salud y esté con vida, lo voy a seguir haciendo. Las mujeres nos tienen en parámetros muy establecidos. Uno de ellos es la edad. ¿Cómo enfrenta usted este estereotipo? ¿Sabes qué? A mí no me interesa realmente, como dicen por ahí, la edad es solamente un número. Mientras yo tengo una actitud y definición y saber lo que quiero, a mí no me importa la edad. Mientras tenga ese estado saludable, una actitud positiva, porque definitivamente la actitud nos define como las personas que somos. Y eso me ha ayudado mucho a seguir emprendiendo nuevos retos, a tener esa motivación, como te dije, que es lo que me levanta día a día. A veces uno amanece con flojera, normal, todos sentimos eso, pero me llega el pensamiento de, si yo no lo hago, otra lo estará haciendo. Entonces, al llegarme a ese pensamiento, digo, no, adelante. Me sacudo un poquito y digo, adelante, vamos adelante. Es por eso que no pienso tanto en la edad. Me siento orgullosa de la edad que tengo. Y me siento más orgullosa de ser mexicana y decir, tengo 70 años y puedo hacerlo. Puedo soñar en llegar lo más alto que pueda, ¿por qué no? ¿Quién me lo impide? Soy creyente y siempre he pensado que el único que me puede tener es Dios. Laura, ¿cuál considera su mayor logro en estos 50 años de carrera? Mi mayor logro, puedo pensar que en estas alturas mi mayor logro es tener salud. A estas alturas. Mi mayor logro, esto es como persona, como persona saludable. Mi mejor logro como madre es mi hijo. Mi mejor logro como deportista es ser olímpica. Cualquier deportista élite, su máxima meta es llegar a unos Juegos Olímpicos. Y representar a su país no es un logro, es un honor. Es un honor representar a mi país. Y más me siento orgullosa, primero representar a mi país y después ser la segunda mujer en finales en una Olimpiada, en dos ocasiones. He sido olímpica en la edición de 1968 y en la edición de 1972 en Alemania, Munich, Alemania. Y ahora como máster llevo 12 campeonatos mundiales participantes, en los cuales uno solo he quedado en segundo lugar en el año 2000. Y en los subsecuentes he sido campeona mundial, con récords de campeonato mundial. Recientemente, recientemente, digo, el pasado 25 de mayo, implanté un nuevo récord de 400 combinado individual, de 6.45.75. Siendo mi cuarto, cuarto récord mundial en diferentes categorías. ¿Cuál sería usted la recomendación o el consejo que le da a todas las chicas que aspiran a ser nadadoras de alto rendimiento? Que no desistan, que no renuncien a sus deseos de lograr serlo y de lograr lo que ellas quieren. Puede ser en el campo profesional o en el campo deportivo, en una disciplina deportiva. No desistan, y vuelvo a repetirlo, nada es gratis a base de trabajo, dedicación, actitud, perseverancia y tenacidad. Esos puntos son importantísimos. Todos sentimos flojera, todos. Todos, todos, de repente decimos, ay, yo no sé por qué me metí en esto. Pero créanmelo, créanmelo, les va a enriquecer su vida. Van, a través del deporte, van a lograr tener una mejor calidad de vida. Y el deporte les va a enseñar a confrontar obstáculos en la vida, en el deporte y en todo, ¿no? Nos hace, realmente el deporte nos forja un carácter que nos permite solventar muchas situaciones difíciles. ¿Cómo le hizo para conjuntar estos roles de deportista, de mamá, de mujer, de todos estos? ¿Cómo le ha hecho? Bueno, en mi juventud, desde mi niñez a mi juventud, lo único que me dediqué fue a estudiar y a entrenar. Pero gracias a mis padres lo pude hacer porque el apoyo de los padres, si te lo digo abiertamente, el apoyo de los padres es básico para que tú emprendas y continúes hacia tu meta, ¿no? Como una deportista elite y colocarte en las mejores posiciones a nivel mundial. Desde mi niñez hasta mi juventud, mi familia ha sido la base y sigue siendo la base para que yo logre mis metas. Ya de adulto, bueno, ya de adulto, al nacer mi hijo me di unos añitos para que educara a mi hijo en su niñez y ya viendo cómo iba creciendo, me incorporé a la natación nuevamente. Mientras él estaba estudiando, yo entrenaba y me dedicaba a hacer otras actividades aparte de entrenar, me dedicaba a hacer otras actividades como seguir estudiando las técnicas de natación, natación para poder ser entrenadora. Yo nunca trabajaba como diseñadora, era como freelance, ¿no? Y conforme fue creciendo más mi hijo, me fui dando la tarea de dedicarme un poquito más. Ya iba al gimnasio, fortalecía los músculos para después entrenar en la alberca, ¿no? He ido aprendiendo con los años, a través de mi carrera deportiva, que siempre tengo que estar apoyada por un grupo multidisciplinario. ¿Cuál es ese grupo multidisciplinario? Un nutricionista, un psicólogo, un químico, un fisioterapeuta y un médico deportivo. Siempre he pensado que ese apoyo funcional es necesario para cualquier deporte que se practique. Tenemos que estar a la vanguardia de ir con la tecnología que se está desarrollando a través de todas estas actividades, de estas disciplinas, para poder mejorar, ¿no? Tú has visto que los deportistas no nomás entrenan su deporte, sino también hacen otras actividades para complementar y mejorar su rendimiento. Muchísimas gracias por la entrevista. No sé si guste agregar algo más. Pues a mí me encantaría compartir una larga vida con ustedes, todo, mis experiencias, mis caídas y mis, se puede decir, levantadas o para seguir adelante. No es todo color de rosa. He tenido muchas enseñanzas caídas que me han enseñado y a base de esas enseñanzas pues sigo aprendiendo, ¿no? Aprendo y vuelvo a aprender y nunca terminas de aprender. Falso. Mientras tenga vida, siempre estaremos aprendiendo. En este caso de ti, ¿no? Voy aprendiendo cómo desarrollas esa entrevista, ¿no? Esas preguntas porque me hacen despertar muchas cosas que yo no decía o que no me habían preguntado, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante y muy importante seguir aprendiendo. Muchas gracias, Laura. Yo le agradezco infinitamente su tiempo y el abrirse tanto en esta entrevista. Gracias por permitirme compartir un cachito de mi vida, de mi experiencia.